Para la instalación del software del Resolumarena, que es el software que vamos a ver, como ya les dije, vamos a ver a través de este programa todas las herramientas que tenemos. Hay otros softwares, hay softwares libres, hay software de libre uso, entonces, bueno, es más bien la elección. Este es un software muy completo, por eso lo estamos viendo. Es un software pago, pero, bueno, también lo pueden bajar y utilizar con la marca de agua. En este caso, para bajar el software, tienen que ir a la página del Resolum, que es resolume.com y ahí ponen en bajar, download. Existen dos tipos de Resolum, que es el Arena y el Avenue. Nosotros vamos a ver todo alrededor del Resolumarena. El Avenue son prácticamente iguales, solo que el Arena nos da posibilidades de, por ejemplo, de tener múltiples salidas para generar un mapping o para hacer varias proyecciones. Nos da también como la posibilidad de sincronizar con el audio, ya fuera que trabajamos con un DJ o con un músico o música. Entonces, este es un poquito más completo que el Avenue. Le pican en el Arena. No vamos a ver el 7, vamos a ver el 6. El 7 es la última versión, pero... Y pueden bajar uno con un material de archivo que ya viene o con un material, o sin material, sin footage, digamos. Bueno, una vez que lo bajan, lo abren. Es un punto DMG. Como expliqué, estamos utilizando SX, pero esto también sirve para PC. Entonces, no tendrían problema. Así tanto utilicen Windows o Mac. O SX. Una vez que lo bajan, lo abren. Abrimos el instalador, que es un punto DMG en OSX. Abrimos las ventanas, le damos a todo que sí, que sí, que sí. Sí, sí. Y procedemos a la instalación. Por lo general, en OSX, en Mac, nos va a aparecer en documentos, nos va a aparecer el software instalado. Va a aparecer una carpeta que dice Resolume Arena 5, en este caso ahora va a aparecer la 6, que es la que estamos instalando. Y unas subcarpetas donde se contiene todo el material y todo lo que el Resolume va generando. Por ejemplo, las composiciones que uno graba, lo que se grabe desde la arena, los presets, que ya vienen algunos de base, pero se pueden generar, se pueden hasta programar nuevos. Bueno, las preferencias ahí, entonces vienen estas subcarpetas donde se va a guardar todo lo que generemos desde la arena. Una vez que hemos bajado el software y ya le dimos que sí a todo y se ha instalado en el documentos, vamos a ver la carpeta y sus subcarpetas. Bueno, ya podemos abrir el programa. Lo abrimos. Este es la versión que tiene como material ya cargado. Material predeterminado. Nos va a decir que, bueno, que tenemos que registrarlo. En este caso no lo vamos a registrar porque no lo hemos comprado acá. Pero una vez, si ustedes deciden comprar el software en preferencias, ahora vamos a ver cómo llegar ahí, lo registran con su serial number que les han dado. Entonces, así ya queda instalado el software. Recuerden que en su carpeta de documentos están todas las carpetas de todo lo que generen, donde guarden su composición, donde las cosas que decidan grabar desde la arena, si deciden recargarle presets, si quieren borrar algunos presets como defectos y de cosas que ya vienen preestablecidas de la arena, desde esas carpetas pueden controlar todo lo que quieran del software. Bien, el software arena es bastante amigable. Su interfase es amigable, tiene sus complejidades, pero una vez que se entiende la dinámica y cómo funciona, es bastante fácil. Es muy completo de utilizar, muy completo. La verdad que por eso está bueno usarlo porque se pueden complementar con muchos otros softwares. Se puede, si le dan a la programación, le pueden meter programación, pueden meter sus efectos, pueden linkearlo con mil herramientas y técnicas. Entonces, el arena, como la mayoría de los programas, tiene una barra de menú arriba, donde por lo general se puede hacer y como un poco programar todo lo que quieran, agregar o sacar dentro de la interfase los elementos que quisieran. Después, toda la otra parte de la manipulación se va a hacer en la interfase misma, no desde el menú. El menú tiene arena, composición, escritorio, deck, grupos, group, layer, columns, clips. Desde acá se puede manipular todo lo que la arena contiene. Preferencias también, preferencias como casi todos los softwares, por lo general, preferencias van a poder presetear distintos tipos de, por ejemplo, de si tuvieran un controlador midi, si tuvieran, no sé, una entrada de cámara, si van a utilizar DMX, que eso es para utilizar luces. Bueno, como les dije, es muy completo. Este es un trasher introductorio, entonces vamos a ver un poco el primer uso y acercamiento hacia el programa. O sea, muy completo también, pero luego tienen un sinfín de posibilidades. Y como les dije también, cada quien, no existe una sola forma de utilizarlo ni de hacer las cosas, sino que van a descubrir, en la medida que lo estudien, su manera más fácil de manejar las cosas. Entonces, de preferencia, si quisieran ustedes cambiar dónde guardar, por ejemplo, lo que se graba, lo que graben desde el software, bueno, ahí pueden ustedes darle el directorio que quisieran. Acá tienen bravos y pueden ponerle la carpeta que quieran. Pero eso lo podemos ver más adelante cuando veamos la parte de Recorder, que es grabar las mezclas que ustedes quieran hacer. El software se divide por composición, layer, que es capas y clips, cada clip, de lo que contengan cada clip. Tienen un monitor que es donde ustedes van a ver el material que sale, su salida, digamos. Si acá clic, le pinchamos aquí, sale ahí. Y si quisieran también un preview de lo que van a ver, donde está el clip, se marca en el medio. Si ustedes clic, le dan, pinchan en el medio, se ve la salida, que es aquí arriba. Y si pinchan abajo, se ve abajo como preview. Esto para cuando quieran ir viendo el material antes de, por ejemplo, de tirarlo para que se vea en la pantalla exterior. Entonces tenemos los monitores, tenemos el output, tenemos el preview. Tenemos todo lo que es la composición y las características de la composición. Y donde vamos a poder manipular la mezcla completa de lo que ustedes están haciendo. Tenemos capas, que desde aquí se maneja cada capa. Acá, como ven, está como la parte del escritorio, desde donde van a manipular las características de la capa. Que está representada a la vez aquí arriba, donde nos marcan la cantidad de capas que tenemos. Es importante que cada vez que quieran manipular o modificar algo de la composición o de la capa o del clip, estén sobre esa ventana. Mismo, si van a manipular algo de lo que es la capa, capa 1, capa 2, capa 3, como tenemos acá, tiene que estar sobre la capa que van a manipular. Es muy común que pase, que querés manipular un poco la capa de, decís, ah, bueno, quiero manipular el layer 2. Y en realidad estás sobre el layer 1. Entonces hay que tener atención en dónde estamos parados. O por ejemplo, queremos modificar algo de un clip. Tenemos composición, layer y clip. Clip es cada clip donde en el escritorio que tenemos aquí arriba, capas, lo tenemos divididos en clips. Ustedes se paran sobre uno de los clips y este clip va a tener sus propias propiedades y características de donde vamos a poder manipularlas y ver además como las características que tiene ese clip, por ejemplo. El clip, una vez que se posan arriba de cada clip, les muestra qué tipo de archivo es, qué tamaño tiene, a cuántos frames por segundo está, cuánto dura, si fuera un video, cuánto dura ese clip. Entonces, desde el clip podemos manipular y transformar a nuestro gusto, como queramos. Tenemos los escritorios. Como les dije acá, tenemos los clips donde se van cargando. Tenemos el layer. Y vamos a ver que tenemos abajo como distintas solapas, que es la posibilidad que tenemos de armar escritorios. Arriba tenemos las columnas. Vamos, a veces se pueden armar el set en columnas, como columnas o bueno, o simplemente como más, bueno, de eso de acuerdo a como ustedes quieran programarlo, si prefieren armarlo según los layers, en el layer de arriba voy a poner todo lo que sea texto, en el layer de abajo voy a poner todo lo que sean texturas y en el layer de abajo de todo vamos a poner, no sé, formas geométricas. Entonces, eso cada quien puede, te permite el arena según tus necesidades, como armar el arena, como armar tu proyecto, perdón, como gustes. Tenemos columnas, tenemos escritorios y tenemos capas, layers. Esas son las tres cosas básicas que tiene, que digo, que a partir de eso podemos ya construir el set que queramos. Dentro de la interfase, aquí tenemos otra parte inferior, inferior derecha, que nos muestra distintas pestañas. Desde aquí vamos a manipular todo, por ejemplo, de aquí tenemos acceso a nuestra computadora. Que es si queremos cargar el material y ver, bueno, un poco el directorio de nuestra computadora desde acá, desde la arena. Vamos a tener las composiciones que vamos grabando, de las que ustedes vayan haciendo, les van a aparecer aquí por si en algún momento quieren tener como, bueno, es un acceso directo para ir abriendo las composiciones que ya hayan guardado. Tenemos los efectos, que esto va a ser de gran utilidad para hacer como nuestras composiciones un poco más divertidas. Tenemos efectos de audio y tenemos efectos de video, porque la arena también maneja audio, ¿verdad? Entonces podemos tener una salida de video, pero también podemos tener una salida de audio. Si queremos hacer un set audiovisual, como lo dice la palabra, audiovisual y no de video. Entonces aquí tenemos los efectos, que hay un montón. Y como les dije, también los pueden cargar más efectos que hay por ahí dando vueltas. O si ustedes se dan con programación, los pueden generar ustedes. Y después tenemos Source, que es, desde acá van a poder controlar y manipular todas las entradas que tengan de otros, por ejemplo, aparatos. Por ejemplo, la entrada de una cámara. Acá por default viene la cámara de la computadora. Bueno, te pregunta, ¿sí? Entonces ahí ya me veo yo misma. Acá tenemos la... Ahí está. Y cualquier otro dispositivo que ustedes decidan conectar lo van a encontrar desde Source. Lo van a poder como manipular y controlar desde aquí. Y después tienen también, lo que trae la arena son algunos generadores, algunos efectos generadores. Que no son video propiamente, sino que son un material generativo que te da la posibilidad de manipularlo. Y tener como indefinidas herramientas, indefinidas como formas de generarlo, digamos. Que pueden ser líneas, pueden ser un... Un gradiente de colores. Seguimos viendo la interfase. En la interfase, como les dije, tenemos la barra de menú. Desde aquí se puede agregar como los distintos tipos. Si ustedes, como les dije, tenemos layers, tenemos columnas y tenemos composición. Los layers se pueden ver desde... Se pueden... Por default, digamos, una vez que abrís el programa vienen tres. Pero vos podés agregar la cantidad de layers que quieras. Entonces acá en el menú superior te va a dar la posibilidad de insertar nuevos layers. Te va a decir si querés insertar above, below o bueno, o duplicar un layer. Que es arriba o abajo. Yo digo ahora, bueno, abajo, me va... Arriba, perdón, me agregó uno... No, abajo. Me agregó uno abajo. Si pongo otra vez, me va a agregar otro más. Y ahí vamos agregando. Ya tenemos cinco capas, cinco layers. Podemos duplicar el que selecciones. Duplique. Y te duplica. Este, el cinco y el seis son iguales. Cada... En la interfase de la arena, el botón derecho siempre les va a dar como bastante características y propiedades de donde estén cliqueando. Por ejemplo, acá en el layer le doy clic derecho. Y le puedo poner, le puedo cambiar el nombre porque le digo que aquí esto se va a llamar... Capa superior. Capa superior. Bueno, estoy escribiendo. Capa superior. O simplemente lo pueden borrar también. Por ejemplo, este layer no lo quiero. Ponen remove. Y lo pueden borrar. Pueden borrar los clips que contiene ese layer. Pueden borrar, pueden... Bueno, ponerle un color. De ahí ustedes, ahí es investigar y poner... Y digamos, como arreglar el arena como ustedes quieran, digamos. Pueden setearlo a su forma como para que les sea más sencillo de manipular en tiempo real. Si es que van a manipular en tiempo real o van a... O bueno, el proyecto que decidan hacer. Remove. Lo borro. Ahí se borró. Ya no lo tenemos más duplicado. En columna, si cliquean botón derecho, lo mismo. Les va a aparecer distintas características y propiedades de donde estén cliqueando. En el clip, lo mismo. En el clip tiene un montón de propiedades. En el deck también. Entonces, donde cliqueen botón derecho siempre van a tener las propiedades que quieran. Y eso está bueno saberlo porque tenemos... Hay muchas, digamos, muchas características que están ahí. Muchas como del software para generar, por ejemplo, para generar automatizaciones. O para poder generar como... Como... El software, la propiedad que quisieran como para poder automatizar y programar el software a una manera que su performance les sea como cada vez más sencilla de utilizar. Bien. Entonces, tenemos el menú superior. Columnas. Lo mismo van a tener aquí. Clips. Las propiedades del clip. Si quieren generar en columnas, por ejemplo, lo mismo que Layers. Insert columna. Bueno. Y les inserta una nueva columna. Las pueden duplicar también. Lo mismo con los escritorios. Con el escritorio lo mismo. Pueden duplicar y generar la cantidad de escritorios que quieran. Esto está bueno y sirve. Por ejemplo, si están con un show de música que tiene... Con una banda que tiene distintos temas, que toca, no sé, ocho temas. Pueden generar la cantidad de escritorios, como la cantidad de temas que haya y generar sus composiciones dentro de estos escritorios. Tema uno, bueno, es esto. El tema dos es esta composición. Bueno. Y así es una forma bastante práctica de generar y ordenar el material como para una performance un poco más práctica. Es importante en el menú de arriba que se acuerden que están todas las formas. O sea, todo lo que quieran ustedes si no encuentran o no saben cómo modificar o tocar algo va a estar ahí. En el menú de arriba. Por ejemplo, la salida, los shortcuts, el Vue, si ustedes quieren organizar su interfase de otra manera. Por ejemplo, en Vue lo pueden hacer o quieren cambiar el lenguaje también. El layout acá, si pongo... Bueno, default es este. Big monitor. Me cambia, ¿no? Como el orden de la interfase. Ustedes la pueden modificar y manipular como ustedes quieran. Ahora lo vamos a dejar en default. ¡Gracias!